hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo evidente tarotista y hoy os traigo esta tirada general vamos a comenzar con el signo de géminis para el mes de junio y como siempre vamos a ver todo lo que le va a suceder a géminis en el terreno sentimental en la salud en el trabajo y como no en la economía a lo largo del mes de junio como siempre os digo si os surge cualquier duda respecto a la tirada que yo aquí os exponga os animo a que comentes el vídeo que yo dentro de lo posible intentaré aclarar esta duda también comentaros que tú me gusta géminis es muy importante para mí también es muy importante para este canal por eso os animo que le deis me gusta al vídeo bien vamos a comenzar con el trabajo géminis y comenzamos con los que no tenéis trabajo vamos a ver géminis mes de junio casi a finales 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 de junio es cuando dicen las cartas que vosotros vais a encontrar empleo o es cuando vosotros comenzáis a trabajar en algún lugar bien pero a finales de mes y os diría pasará el mes y vais a pensar que ya no que no comenzáis a trabajar y dicen las cartas que no que a finales de mes es cuando vosotros bueno quizás que reciba y las noticias a finales de mes es perfectamente bien es cuando vosotros ya sale bueno sale un trabajo para vosotros sale un cambio bien también este este trabajo diría os diría que os viene como anillo al dedo porque va a pillar también una situación un poquito debajo a nivel emocional dicen las cartas entonces va a venir muy bien por el tema de hacer otras otras cosas y de despejaros un poquito la cabeza no será un trabajo para quedaros porque vosotros así no lo decidiréis pero ese trabajo si os digo géminis que os llevará a a otro a otro empleo o os abrirá las puertas hacia otros empleos bien no os quedaréis porque no será un trabajo para vosotros para vuestras necesidades bien pagado bien es como yo lo he visto vamos a seguir con los géminis que si tenéis trabajo los géminis que si tenéis trabajo ha habido una situación como que vosotros habéis estado pasando un obstáculo dentro del empleo vale el obstáculo me simboliza mucho económico vale dentro del empleo es cierto que si algunos de vosotros bueno pues hay un avance hay un cambio en todo esto a vosotros van a ir pagando lo que estaba pendiente bien otros de vosotros vais a cambiar el turno dentro del trabajo vais a sacar el turno o el horario el cambio de horario para la para los que se os ofrezca esto el cambio trae triunfo también o sea que no es sólo un cambio de horario como tal es un cambio de horario mejor pagado vale es como yo lo estoy viendo o un cambio mejor pagado no todos vais a estar en la misma situación muchos de vosotros seréis autónomos bien pero ya cada uno que lo que lo ajuste no a su forma de trabajar o su manera de trabajar bien donde salen cartas positivas sí porque se van superando obstáculos estancamiento que había dentro del trabajo para muchos de vosotros dinero que ya estaba costando llegar bien como por así decirlo entonces todos estos obstáculos se van superando no de golpe géminis pero si ya os van abriendo un poquito más los caminos que es como yo lo veo bien vamos a seguir con la economía géminis vamos a ver cómo va a estar vuestra economía a lo largo de el mes de junio economía un poquito a ver es que se avecina un gasto fuerte géminis yo no voy a engañar entonces la economía yo la puedo ver pues a ver en cierto modo amenazante pues si no contáis mucho de vosotros con el gasto pues sí porque como no contáis con él con él pues aquí llega el gasto este fuerte como yo lo veo y esto son cosas que os puede romper un poquito los esquemas de los planes que tenía y en lo económico bien eso por un lado otros de vosotros si veo como que habéis estado como en mucho movimiento para arreglar una situación económica digo movimiento con movimiento movimiento con viaje ahí ese estado viajando de un lado para otro intentando desenredar algo económico dicen las cartas entonces en esta situación no os diría esto está a punto de terminar sí a lo mejor no vais a recibir la parte que vosotros esperabais también pero se termina y se soluciona dicen las cartas entonces vais a recibir un dinero que a lo mejor no es lo que vosotros contaba y puede ser pero ese dinero llega bien y esa situación que os ha traído muchos dolores de cabeza se soluciona también os lo digo en el tema económico puede ser que el gasto fuerte que yo veo que al igual que veo un gasto veo esa entrada esa entrada de dinero pues puede ser que el gasto fuerte esté vinculado con esa resolución o esa solución de esa situación que tengáis que pagar algo aunque luego vosotros a raíz de solucionar esa historia vais a recibir un dinero que es lo que pasa que no es el dinero que vosotros esperáis bien no sé si me habéis entendido de todas maneras si tenéis alguna duda con esta situación del dinero pues me comentáis el vídeo que yo intentaré aclarar la duda bien seguimos con el tema sentimental vamos a comenzar con los geminis que que estáis solteros y como bien sabéis voy a dar una pinceladita de lo que va a suceder en este terreno porque en breve subiré los vídeos especiales del amor y lo veremos todo más a fondo bien quiero aprovechar para darle las gracias a dos personas muy especiales para mí que hoy me ha llegado este detalle de estas dos personas bien estos pendientes y esta gargantilla que son preciosos y nada son dos personas que no tengo el placer de conoceros en persona pero vosotros sabéis que porque sois como como parte de mi vida tenemos mucha comunicación y sois como parte de mi vida daros las gracias sabéis que os quiero mucho bueno vamos a seguir geminis que estáis solteros geminis que estáis solteros geminis que estáis solteros a provocar os vais a cansar de una situación o de un estilo de vida que digamos que este cansancio os hará estallar y tomaréis otro rumbo de vida no os veo con nadie estable geminis porque no tenéis nada claro dicen las cartas entonces pueden aparecer personas en vuestra vida si pueden aparecer pero yo no sé geminis es que vosotros no veis a estas personas no os dais cuenta y de hecho dicen las cartas que tan posiblemente tampoco merezcan la pena no las personas que aparecen aquí pero si es cierto que me quedo con lo positivo de esto y es que vosotros vais a cansar de una situación y vais a tomar como otro giro de vida otro otro rumbo de vida bien entonces no puedo deciros geminis vosotros vais a encontrar una pareja estable a lo largo del mes de junio no no me marca si marca un cambio de vida a nivel emocional sí y que vais a comenzar a ver toda la gente que rodea bien y digamos a vivir la vida de otra manera lo que me están diciendo las cartas posiblemente estéis en una situación que no veis las personas positivas que se os acercan bien o vamos que estéis en una situación como metidos en una en una cajita como encerrados entonces este desbloqueo se tiene que dar a lo largo del mes de junio como yo lo estoy viendo pero que este desbloqueo lo veo que vosotros mismos geminis lo vais a provocar pues ya me cansado de estar en esta situación a otra cosa mariposa que es como yo lo estoy viendo bien vamos a seguir con los geminis que estáis casados y como no los que estáis en pareja vamos a ver geminis 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 habéis estado a punto de a ver como lo explico yo a punto como de reventar ante una situación incluso os habéis sentido más o mal os habéis autocastigado controlado por no poder decir si habéis tenido mucho autocontrol ante una situación pero esto ya ha pasado dicen las cartas por lo menos así lo veo yo gracias a ese auto control geminis que vosotros habéis tenido digamos que muchos de vosotros la relación ha tenido un renacimiento pero gracias a eso ese auto control entonces es un mes positivo para vosotros es un mes de liberación para vosotros en muchos aspectos sí y es un mes sobre todo de tomar las cosas de otra manera no vais a volver a caer en la misma situación de sentiros atrapados no vais a volver a caer o por lo menos es lo que tenéis claro vale de momento geminis no vais a caer otra vez en la situación de estar siempre pendiente de los demás cuando nos están preocupando por vosotros bien donde está la situación que yo veo muchos cambios mucho cambio a la hora de la manera de pensar para que la relación fluya y no son cambios negativos geminis yo bajo mi punto de vista veo cambios positivos habíais perdido un poquito las riendas de a ver no se trata de que en una relación uno tenga que llevar las riendas pero si es cierto que habíais perdido un poquito de fuerza en la relación y aquí en las cartas que vosotros os liberáis en ese aspecto cambiáis la forma de actuar y la relación fluye por lo menos a lo largo del mes de junio bien pero todo esto gracias a las actuaciones que habéis tenido ante situaciones que os habéis callado y posiblemente muchos de vosotros hayáis estado a punto de reventar de mala manera pero os habéis dado la vuelta habéis callado habéis pensado habéis dicho vamos a dejar esto pasar a ver qué sucede aquí pues gracias a eso hay un renacimiento en la relación teó y me alegro muchísimo por vosotros geminis bien ya me iré contando vamos a seguir con la salud vamos a ver geminis el aparato digestivo me gustaría que le prestara esa atención bien geminis sobre todo también el tema de los huesos para muchos de vosotros bien todas esas dos cositas si me gustaría que le prestara esa atención para los que tengáis muy muy mala circulación en la sangre esto y aquí si hago hincapié y me pongo seria cambiar los hábitos por favor cambiar los hábitos porque a ver yo por la el consejo que yo os puedo dar por las cartas esta esta dejadez en este aspecto pues podría derivar a algo vamos a pegar un sustito como por así decirlo bien entonces a esto si de verdad asistir al médico cambiar los hábitos hacer lo que tengáis que hacer bien con el tema de riego sanguíneo por favor que más corazones que deciros que si os ha gustado el vídeo que le deis me gusta que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y los que queráis una consulta personalizada conmigo llamada a los teléfonos que tenéis en pantalla que yo estaré como siempre encantadísima de atenderos personalmente que tengáis un mes de junio mío fabuloso no no Amén.